¿Por qué no reciben el municipio como corresponde? ¿Le pueden pasar a decir que el municipio está hecho acá, que tiene deuda? Los que han dicho que yo debo 1.700.000 mangos van a ir a la justicia a declararlo. Los concejales van a decir, porque es muy fácil de salir todos los que van a decir que yo infaturo 950.000 mangos de mi máquina y que debo 1.700.000 mangos. Lo van a decir la justicia. Y yo estoy dispuesto para la justicia para todos y estoy dispuesto para la justicia para todos. Y mi pueblo me lo agradecía porque ahora me vuelve a candidatear. ¿Cómo recibe el municipio? Ahora el contador va a ir, vamos a entrar a todas las cosas que tienen que ver con los pagos, la carpeta. ¿Qué es la crisis social? ¿Qué es la crisis social hay? Aquí hay un enfrentamiento en el momento que entran los concejales con los intendentes. Esa es la crisis que hay acá. Que yo no me han ido perante a los concejales. ¿Había una crisis social? ¿Había una crisis social en la comunidad del bordo? Lo que realmente hay es lo que todos conocemos. Hay un ambiente que se ha visto opacar a la tranquilidad del municipio del bordo por lo que todos conocemos. Pero vamos a volver la tranquilidad del bordo, la paz social, vamos a trabajar con el pueblo, con los empleados municipales, vamos a charlar con Chicho para conocer cuáles son las cosas que tenía el municipio, qué es lo que hace falta. Tenemos los equipos técnicos, contadores, abogados, ingenieros, y vamos a trabajar para que siga funcionando de manera correcta el municipio. Gracias. 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 Gracias.